En conmemoración al Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, este domingo 1 de diciembre la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca realizó su segunda carrera atlética, la cual tuvo como objetivo hacer un llamado a la sociedad oaxaqueña a una vida libre de violencia. Pues antes que nada la Procuraduría no solamente busca integrar los delitos, integración de averiguaciones previas y la probable responsabilidad de los inculpados, sino también promover el deporte para efectos de prevenir ese tipo de conductas ilícitas. Con la prevención consideramos que pues aminorará estas circunstancias delictuosas. Andrés Ismael Pérez Cortés señaló que esta carrera deportiva tuvo un gran impacto al registrar más de mil participantes en las ocho categorías. Hasta el día viernes 6 de la tarde tuvimos 1.344 inscritos y el día sábado se presentaron a recoger su número 1.105 competidores. Lamentablemente por el número tan alto y que es histórico para la ciudad de Oaxaca en este año, pues ya no pudimos completar totalmente la carrera masiva, multitudinaria. De hecho, la primera carrera convivencia que hicimos llegamos a 640 inscritos y rebasamos más del doble en esta ocasión, lo cual pues es a todas luces un plus para la Procuraduría porque aparte de integrar averiguaciones previas, perseguir delincuentes, pues también se encarga de prevenir el delito fomentando el deporte. Por su parte, Juan Arsenia, ganadora del primer lugar en la categoría Veteranos Plus, hizo un llamado a todas las mujeres a alzar la voz y erradicar así la violencia hacia las mujeres. Y lo que le digo a las señoras, a las señoritas, a las niñas, que no se dejen que el hombre las golpee, que las amenace como a mí me amenazaron y eso es lo que les digo a todas las que me estén escuchando, que no se dejen, que todos valemos, igual los hombres como las mujeres, no nada más los hombres porque mi marido era el macho y él mandaba y nadie más mandaba. Que no se dejen, que sigan adelante porque valemos mucho, igual que los hombres. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión Angélica Colina. MBM Televisión Angélica Colina. MBM Televisión Angélica Colina. MBM Televisión Angélica Colina. MBM Televisión Angélica Colina.